sección número uno de el crimen de lord arturo savile de oscar wild traducido por efrén rebolledo esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g leído por víctor villarraza capítulo primero era la última recepción antes de pascua de lady windermere y ventinghouse estaba aún más concurrido que de costumbre seis ministros del gabinete vinieron de la recepción del presidente de la cámara con sus estrellas y cintas todas las lindas mujeres mostraban sus más elegantes vestidos y en el extremo de la galería de pintura se mantenía de pie la princesa sofía de karsby una dama de pesado aspecto tártaro pequeños ojos negros y maravillosas esmeraldas conversando a voz en cuello en mal francés y riendo sin moderación a todo lo que se le decía era aquella en verdad una pasmosa mezcla de gente suntuosas patricias charlaban afablemente con violentos radicales predicadores conocidos se codeaban con eminentes escépticos una verdadera bandada de obispos iban de cuarto en cuarto en pos de una resia primadona varios académicos disfrazados de artistas estaban en la escalera y se decía que a cierta hora el comedor había estado henchido de genios en resolución era una de las mejores noches de lady windermere y la princesa permaneció hasta cerca de las once y media en cuanto salió lady windermere tornó a la galería de pintura donde un célebre economista le explicaba solemnemente la teoría científica de la música a un indignado virtuoso húngaro y comenzó a hablarle a la duquesa de paisley aparecía maravillosamente bella con su largo cuello de marfil sus grandes ojos azules color de no me olvides y sus pesados tirabuzones de dorado cabello oro puro eran no de ese pálido color de paja que ahora usurpa el gracioso nombre de oro sino oro tejido de rayos de sol o escondido en ámbar extraño y le prestaban a su cara algo del marco de un santo con no poco de la fascinación de un pecador era un curioso estudio psicológico desde temprano había descubierto la importante verdad de que nada se parece tanto a la inocencia como una indiscreción y gracias a una serie de temerarias aventuras la mitad de ellas inofensivas había adquirido todos los privilegios de una personalidad más de una vez había cambiado de marido para ser veraz de bret le atribuye tres matrimonios pero como nunca había cambiado de amante el mundo había cesado hacía mucho tiempo de murmurar de ella a la sazón frisaba con los cuarenta años no tenía hijos y adolecía de esa desordenada pasión por el placer que es el secreto de permanecer joven súbito miró ávidamente en derredor y exclamó con su clara voz de contralto dónde está mi quiromántico su qué gladis interrogó la duquesa con involuntaria sorpresa mi quiromántico duquesa por ahora no puedo vivir sin él gladis es usted tan original como siempre murmuró la duquesa pugnando por recordar lo que era quiromántico y esperando que no fuese lo mismo que quiropodista viene examinar mi mano dos veces por semana con toda regularidad continuó lady windermere y es de lo más interesante dios mío dijo para sí la duquesa después de todo es una especie de quiropodista qué horror espero que en todo caso sea un extranjero esto será menos malo voy a presentárselo a usted presentármelo gritó la duquesa quiere decir que está aquí y comenzó a buscar un pequeño abanico de caray y un pañolón de encaje todo desgarrado con objeto de estar lista para salir en cualquier momento por supuesto que está aquí sin él no soñaría en dar una fiesta dice que poseo una mano psíquica y que si mi pulgar hubiera sido un poco más corto habría sido una confirmada pesimista he ido a un convento ya caigo dijo la duquesa sintiéndose muy consolada dice la buena aventura y las malas venturas también respondió lady windermere el año entrante por ejemplo estaré en gran peligro en mar y tierra por lo cual voy a vivir en globo y subir mi comida en un cesto todas las noches todo lo cual está escrito en mi dedo meñique o en la palma de mi mano no recuerdo en donde pero esto es ciertamente tentar a la providencia gladys por esta vez la providencia puede con toda seguridad resistir a la tentación creo que debían examinarse las manos de todo el mundo cada mes para saber lo que no debe hacerse por supuesto que una lo hace de todas maneras pero es tan agradable que la prevengan si no va alguien enseguida a traer a mr potchers tendré que ir yo misma permítame usted que vaya lady windermere dijo un joven alto y buen mozo que estaba de pie escuchando la conversación con una sonrisa de complacencia muchas gracias lord arturo pero temo que no lo reconozca usted si es tan maravilloso como usted asegura lady windermere no podré equivocarme dígame usted cómo es y se lo traeré inmediatamente bueno no tiene nada de su profesión quiero decir que no es misterioso ni esotérico ni de aspecto romántico es un hombre pequeño fornido de cabeza calva y grandes anteojos guarnecidos de oro algo así entre un doctor de familia y un abogado de provincia lo siento mucho pero no es mi culpa es la gente tan molesta todos mis pianistas parecen poetas y todos mis poetas parecen pianistas recuerdo haber invitado a comer en la última estación a un espantoso conspirador un hombre que había muerto a muchas personas llevaba cota de malla y portaba una daga en la manga de la camisa y sabe usted cuando vino tenía el aire de un buen viejo clérigo y estuvo diciendo chistes toda la noche por supuesto era muy divertido pero quedé muy desilusionada porque cuando le pregunté acerca de la cota de malla nada más se rió y contestó que era demasiado fría para usarla en inglaterra aquí está mister potchers mister potchers quiero que examine usted la mano de la duquesa de paisley duquesa tiene usted que descalzarse el guante no no la mano izquierda la otra querida glavis no creo que sea bueno dijo la duquesa desabotonando con languidez un guante de cabritilla un tanto sucio nada interesante lo es repuso lady windermere en effet le mandan si pero se lo voy a presentar a usted duquesa mister potchers mi quiromántico predilecto mister potchers la duquesa de paisley y si dice usted que tiene un monte de la luna más grande que yo no volveré nunca a creer en usted clavis estoy segura de que no hay tal cosa en mi mano contestó la duquesa con gravedad su gracia tiene razón dijo mister potchers mirando la mano regordeta de cortos dedos cuadrados no está desarrollado el monte de la luna la línea de la vida en cambio es excelente sírvase usted doblar la muñeca gracias tres líneas distintas en la coyuntura llegará a usted a una edad avanzada duquesa y será muy feliz ambición muy moderada línea de la inteligencia no exagerada línea del corazón sea usted indiscreto mister potchers exclamó lady windermere nada me proporcionaría mayor placer contestó mister potchers inclinándose si la duquesa lo hubiera sido alguna vez pero siento mucho decir que veo gran permanencia de afecto combinada con un fuerte sentido del deber prosiga usted mister potchers dijo la duquesa pareciendo muy complacida la economía no es la menor de las virtudes de su gracia continuó mister potchers y lady windermere prorrumpió en una carcajada es muy buena la economía observó la duquesa lisonjeada cuando me casé con paisley tenía 11 castillos y ninguna casa habitable y ahora tiene 12 casas y ni un solo castillo exclamó lady windermere bueno dijo la duquesa me gusta la comodidad interrumpió mister potchers y los adelantos modernos y agua caliente en cada recámara su gracia tiene razón comodidad es lo único que nos puede dar nuestra civilización ha descripto usted admirablemente el carácter de la duquesa mister potchers ahora describa el de lady flora y en respuesta a una inclinación de cabeza de la señora de la casa avanzó desgarbadamente de detrás del sofá una muchacha alta de rojizo cabello escocés y altos homóplatos y extendió una mano larga y huesosa de dedos espatulados una pianista dijo mister potchers una excelente pianista pero muy poco música tal vez muy discreta muy honrada y muy amante de los animales es cierto exclamó la duquesa volviéndose hacia lady windermere absolutamente cierto flora tiene dos docenas de colis en maclosky y convertiría nuestra casa en jardín zoológico si su padre se lo permitiera eso es justamente lo que yo hago con mi casa todos los martes exclamó riendo lady windermere nada más que a mí me gustan más los leones que los colis el único error de usted lady windermere prorrumpió mister potchers con una pomposa reverencia si una mujer no puede hacer deliciosos sus errores no es sino una hembra fue la respuesta pero tiene usted que leer otras manos venga usted sir tomás y muestre la suya a míster potchers y se adelantó un jovial anciano de chaleco blanco extendiendo una gruesa mano rugosa con un dedo medio muy largo naturaleza aventurero cuatro largos viajes en lo pasado y uno en lo porvenir náufrago tres veces no solamente dos pero con peligro de un naufragio en su próximo viaje apasionado conservador muy puntual aficionado a coleccionar curiosidades tuvo una grave enfermedad entre los dieciséis y los dieciocho años heredó una fortuna cerca de los cuarenta gran aversión por los gatos y por los radicales extraordinario exclamó sir tomás tiene usted que examinar también la mano de mi mujer de su segunda mujer de usted contestó tranquilamente mister potchers reteniendo la mano de sir tomás en la suya la de su segunda mujer con mucho gusto pero lady marvel una melancólica dama de pelo oscuro y pestañas sentimentales declinó rotundamente que se exhibiera su pasado o su futuro y no pudo hacer nada lady windermere para inducir al señor de kolov embajador de rusia a que se descalzara al menos su guante en resolución muchas personas parecían temerosas de acercarse al extraño hombrecillo de estereotipada sonrisa ante ojos de oro y ojos brillantes y redondos y cuando dijo a la pobre lady fairmore delante de todos que no le importaba un ápice la música pero era muy aficionada a los músicos todos se dieron cuenta de que la quiromancia era una ciencia azaz peligrosa y que no se debía fomentarla sino en tet a tet lord arturo savile que no sabía nada acerca de la malhadada historia de lady fairmore y que había estado observando a mister potchers con mucho interés rebosaba de inmensa curiosidad de que le leyeran su mano pero sintiéndose un tanto tímido para pedirlo delante de todos cruzó el cuarto hacia donde estaba sentada lady windermere y sonrojándose le preguntó si creía que mr potchers no tendría inconveniente por supuesto que no repuso lady windermere para eso está aquí todos mis leones lord arturo representan su papel como tales y saltan el aro cada vez que se los mando pero debo prevenir á usted antes de decirle nada á sibila mañana viene á almorzar conmigo para hablar acerca de trapos y si mr potchers descubre que tiene usted mal carácter ó propensiones á la gota o una mujer que habita en base water ciertamente se lo haré saber todo lord arturo sonrió a la vez que movía la cabeza nada temo respondió sibila me conoce tan bien como yo la conozco a ella ah siento oírle a usted decir eso la verdadera base del matrimonio es la mutua mala inteligencia no no soy nada cínica nada más tengo experiencia que equivale a lo mismo mr potchers lord arturo sabil se está muriendo porque le lea a usted su mano no le vaya a usted a decir que está comprometido con una de las más bellas muchachas de londres porque la noticia apareció hace un mes en el morning post lady windermere exclamó la marquesa de shetburg deje usted á mr potchers otro momento aquí acaba de decirme que apareceré en la escena y estoy muy interesada si le ha dicho a usted tal cosa de veras lo llamaré venga usted enseguida mr potchers y lea la mano de lord arturo bueno respondió lady shetburg haciendo un pequeño mohín al levantarse del sofá si no me permiten aparecer en la escena me dejarán por lo menos ser parte del público por supuesto todos vamos a formar parte del público repuso lady windermere y ahora mr potchers sea usted acertado y díganos algo bueno lord arturo es uno de mis especiales favoritos pero cuando mr potchers vio la mano de lord arturo se puso intensamente pálido y nada dijo lo agitó un estremecimiento y sus grandes cejas espesas se retorcieron convulsivamente en el extraño e irritante estilo que solían cuando se asombraba luego gruesas gotas de sudor cubrieron su amarilla frente como envenenado rocío y sus dedos grasos se pusieron fríos y pegajosos no dejó de advertir estos extraños signos de agitación lord arturo y por la primera vez de su vida sintió miedo su impulso fue salir apresuradamente del cuarto pero se contuvo más valía conocer lo peor fuera lo que fuese que permanecer en esa repugnante incertidumbre estoy esperando mr potchers dijo todos estamos esperando exclamó lady windermere en su rápido e impaciente estilo pero el quiromántico no profirió respuesta creo que arturo va a aparecer en la escena y después del regaño de usted mr potchers tiene miedo de decírselo súbito mr potchers soltó la mano derecha de lord arturo e hizo presa de su mano izquierda doblándose tanto para examinarla que las guarniciones de oro de sus anteojos parecían casi tocar la palma por un momento su cara se tornó en una blanca máscara de horror pero pronto recobró su sangre fría y alzando la vista hacia lady windermere dijo con una sonrisa forzada es la mano de un joven encantador naturalmente lo es contestó lady windermere pero será un marido encantador es lo que quiero saber todos los jóvenes encantadores lo son repuso mr potchers no creo que un marido debiera ser demasiado fascinante murmuró lady shetborg pensativa es muy peligroso mi querida hija nunca son demasiado fascinantes exclamó lady windermere pero quiero detalles no me interesan sino los detalles qué le va a pasar a lord arturo bueno dentro de pocos meses lord arturo hará un viaje oh sí por supuesto su viaje de luna de miel y perderá a uno de sus parientes espero que no será su hermana dijo lady shetborg con lastimero tono de voz no será su hermana con toda seguridad contestó mr potchers con un implorante movimiento de su mano un lejano pariente nada más bueno estoy completamente desilusionada dijo lady windermere no tengo nada que decirle mañana a sibila ahora nadie se preocupa de sus parientes hace años pasaron de moda supongo sin embargo que debería tener unas tocas negras a su lado es muy conveniente en el templo usted sabe ahora vamos a cenar de seguro se habrán comido todo pero encontraremos sopa caliente en otros tiempos francisco 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 aderezaba una sopa muy buena pero se preocupa hoy tanto por la política que nunca estoy segura de él desearía que el general boulange se mantuviera tranquilo duquesa está usted cansada absolutamente gladys contestó la duquesa anadeando hacia la puerta me he divertido mucho y el quiropodista el quiromántico quiero decir es muy interesante flora dónde está mi abanico de caray muchas gracias sir tomás muchas gracias y mi pañolón de encaje flora o muchas gracias sir tomás es usted muy amable y la buena señora pudo al fin bajar la escalera sin perder su frasco de esencia sino dos veces entre tanto lord arturo savile había permanecido de pie junto a la chimenea experimentando el mismo sentimiento de espanto la misma sensación enfermiza de un mal cercano le sonrió tristemente a su hermana que pasó del brazo de lord plymdale y que se veía muy hermosa con sus atavíos de brocado color de rosa y perlas y apenas oyó a lady windermere que le indicó que la siguiera pensó en civil a merton y la idea de que algo podía separarlos empañó de lágrimas sus ojos se diría al verlo que némesis le había robado a palas su escudo y mostrádole la cabeza de gorgona parecía haberse tornado en piedra y por su melancolía era de mármol su cara había vivido la delicada y lujosa vida de un joven de abolengo y fortuna una vida exquisita y libre de sórdidos cuidados de hermosa indiferencia juvenil y a la sazón se daba cuenta por primera vez del terrible misterio del destino del espantoso sentido de la fatalidad cuán insensato y monstruoso parecía todo era posible que escrito en su mano en caracteres que él no podía leer pero que un extraño podía descifrar estuviera un pavoroso secreto de pecado un signo sangriento de crimen somos algo más que piezas de ajedrez movidas por un poder invisible que vasijas modeladas al capricho del alfarero para el honor o para la vergüenza su razón se sublevaba contra ello y sin embargo sentía que lo amenazaba una tragedia y que había sido súbitamente llamado a sustentar una carga intolerable los actores son muy afortunados pueden optar por la tragedia o la comedia si han de sufrir o regocijarse reír o derramar lágrimas en la vida real es diferente muchos hombres y mujeres son compelidos a representar papeles para los que no tienen disposiciones nuestros gildensterns nos representan hamlet y nuestros hamlets tienen que chancearse como el príncipe hall el mundo es un escenario pero la pieza está mal repartida súbito míster potchers entró en el cuarto al ver a lord arturo se sobresaltó y su cara grasa y vulgar tomó un tinte verde amarillento los ojos de los dos se encontraron y hubo silencio durante un segundo la duquesa dejó aquí uno de sus guantes lord arturo y me pidió que se lo llevara dijo al fin mister potchers allí está sobre el sofá buenas noches mister potchers insisto en que me dé usted una respuesta categórica a la pregunta que voy a dirigirle otra vez lord arturo la duquesa estará inquieta tengo que irme no se irá usted la duquesa no tiene prisa no se debe hacer esperar a las señoras lord arturo contestó míster potchers con su sonrisa enfermiza el bello sexo es propenso a impacientarse los labios finamente cincelados de lord arturo se torcieron con petulante desdén la pobre duquesa le parecía a la sazón de muy poca importancia avanzó hacia donde estaba de pie mister potchers y extendió su mano dígame usted lo que vio aquí dijo dígame la verdad debo saberla no soy un niño los ojos de mister potchers parpadearon detrás de sus anteojos guarnecidos de oro y se ponía embarazadamente sobre uno y otro pie en tanto que sus dedos jugaban nerviosamente con la luciente cadena de su reloj qué le hace a usted pensar que vi en su mano más de lo que le dije lord arturo lo sé e insisto en que me diga usted lo que es le pagaré a usted le daré un cheque de cien libras los ojos verdes relampaguearon por un instante y otra vez se tornaron opacos guineas repuso al fin mister potchers en voz baja seguramente le enviaré a usted un cheque mañana cuál es su club no tengo club no tengo ahora quiero decir mi dirección es pero permítame usted que le dé mi tarjeta y sacando un pedazo de cartón de filos dorados de la bolsa de su chaleco mister potchers haciendo una profunda reverencia se le atendió a lord arturo que leyó mis horas son de las diez a las cuatro murmuró maquinalmente mister potchers y hago un descuento para familias dése usted prisa gritó lord arturo poniéndose pálido y manteniendo su mano extendida mister potchers miró nerviosamente en derredor y corrió la pesada cortina en la puerta tardará un poco lord arturo mejor siéntese usted dése usted prisa gritó de nuevo lord arturo golpeando coléricamente con el pie el piso pulido mister potchers sonrió sacó de su bolsa de pecho un vidrio de aumento y lo limpió cuidadosamente con su pañuelo estoy listo dijo fin del capítulo primero sección número dos de el crimen de lord arturo savile de oscar wild esta grabación de librivox es de dominio público capítulo segundo diez minutos más tarde con la cara pálida de terror y los ojos enloquecidos por el pesar lord arturo savile se abalanzaba de venting house abriéndose paso entre la multitud de lacayos de pelliza que se mantenían de pie en torno de la ancha marquesina listada y que parecían no ver ni oír nada la noche era cruelmente fría y las lámparas de gas en torno de la plaza lucían y vacilaban a impulsos del agudo cierzo pero sus manos estaban calientes por la fiebre y su frente ardía como fuego marchó más y más con el paso de un ebrio un policía lo vio curiosamente cuando pasaba y un mendigo que se inclinaba fuera de un arco para pedir limosna se espantó de ver una miseria más grande que la suya una vez se detuvo bajo una lámpara y miró sus manos creyó poder distinguir el estigma de sangre que las manchaba y un débil grito brotó de sus labios temblorosos asesinato eso era lo que el quiromántico había visto allí asesinato asesinato la misma noche parecía saberlo y el viento desolado aullarlo en su oído los ángulos obscuros de las calles no estaban llenos de otra cosa le hacía muecas en los techos de las casas primero se dirigió al parque cuyo obscuro boscaje parecía fascinarlo se apoyó con lasitud sobre la verja refrescando su frente sobre el metal húmedo y escuchando el trémulo silencio de los árboles asesinato asesinato siguió repitiendo como si la repetición pudiera borrar el horror de la palabra el sonido de su propia voz lo hizo estremecerse casi esperó que el eco pudiera oírlo y despertar de su sueño a la dormida ciudad sintió el loco deseo de detener al transeúnte casual y decirle todo después vagó cruzando oxford street por angostas y vergonzosas callejas dos mujeres de cara pintada se burlaron de él al pasar de un patio obscuro salían sonidos de juramentos y golpes seguidos de agudos chichidos y arracimados en húmedo umbral distinguió las jibosas formas de la pobreza y de la senectud lo asaltó una extraña piedad aquellos hijos del pecado y la miseria estaban predestinados a su fin como él al suyo eran como él los simples juguetes de un monstruoso espectáculo no era el misterio sino la comedia del sufrimiento lo que lo impresionaba su absoluta inutilidad su grotesca falta de sentido qué incoherente parecía todo qué falto de armonía se asombró del desacuerdo entre el somero optimismo del día y los hechos reales de la existencia era muy joven a poco se encontró frente a marylebone church la silente carretera se asemejaba a una larga barra de plata pulida flecada a trechos por obscuros arabescos de sombras ondulantes a lo lejos se curvaba la línea de las lámparas trémulas y fuera de las bardas de una casucha se mantenía un solitario hansom cuyo cochero dormía en el interior anduvo apresuradamente en dirección de portland place viendo de vez en cuando en derredor como si temiera ser seguido en la esquina de rich street estaban dos hombres leyendo un papel pegado en una tabla de avisos lo aguijoneó un extraño sentimiento de curiosidad y se aproximó cuando estuvo cerca la palabra asesinato impresa en letras negras atrajo su vista se sobresaltó y un vivo sonrojo encendió sus mejillas era un aviso ofreciendo una recompensa por cualquier informe que condujera al arresto de un hombre de mediana estatura entre los treinta y los cuarenta años de edad de cachucha saco negro y pantalones de travilla con una cicatriz en el carrillo derecho lo leyó una y otra vez y pensó en si sería aprehendido el criminal y de qué provendría la cicatriz un día quizás se fijaría su propio nombre en las calles de londres un día tal vez se pondría también precio a su cabeza este pensamiento lo enfermó de terror volvió los talones y se precipitó en las tinieblas casi no sabía a dónde iba tenía el vago recuerdo de haber vagado por un laberinto de sórdidas casas de haberse extraviado en una gigantesca red de sombríos callejones alboreaba cuando se encontró al fin en piccadilly circus hacia belgrave square al regresar a su casa encontró los grandes vagones camino de covent garden los carreteros de blanca camisa halagüeñas caras tostadas y espeso pelo rizado cruzaban pesadamente chasqueando sus látigos y de vez en cuando se llamaban entre sí a cuestas de un gran caballo tordillo el caballo de silla de un tronco desigual estaba sentado un rechoncho muchacho con un manojo de belloritas en su roto sombrero haciéndose con fuerza de latrín con sus manecitas y riendo y las enormes pilas de legumbres parecían masas de jade en contraste con el cielo de la mañana como masas de verde jade sobre los pétalos rocieler de una espléndida rosa lord arturo se sentía curiosamente afectado no sabría decir por qué había algo en la delicada hermosura del alba que le parecía inefablemente patético y pensó en todos los días que apuntan en belleza y se ponen en tempestad aquellos rústicos también con sus toscas alegres voces y su aire negligente cuán extraño londres veían un londres exento del pecado de la noche y el humo del día una pálida espectral ciudad una desolada urbe de tumbas se preguntó lo que pensarían de ella y si sabrían algo de su esplendor y su vergüenza de sus violentos y ardientes gozos de su hambre horrible de todo lo que hace y frustra de la mañana a la vigilia probablemente no era para ellos sino un mercado donde llevaban a vender sus frutas y donde se demoraban algunas horas cuando más dejando las calles todavía silenciosas las casas todavía dormidas le proporcionó placer el observarlos cuando pasaban rudos como eran con sus toscos y claveteados zapatos y su desgarbada marcha portaban algo de arcadia con ellos sintió que habían vivido con la naturaleza y que les había enseñado la paz les envidió todo lo que no sabían cuando llegó a belgrave square el cielo aparecía teñido de diluido azul y los pájaros comenzaban a gorjear en los jardines capítulo 3 de el crimen de lord arturo sabil de oscar wild esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 3 cuando lord arturo despertó eran las doce y el sol de mediodía entraba a torrentes por las marfileñas cortinas de la ventana densa neblina de calor flotaba sobre la gran urbe y los techos de las casas parecían de plata mate abajo en el verde mortecino de la plazoleta unos niños jugueteaban como mariposas blancas y el asfalto estaba henchido de gente que se encaminaba al parque nunca le había parecido la vida más hermosa nunca se le había figurado el mal más remoto su criado le trajo una taza de chocolate en una bandeja después de tomarla apartó un pesado cortinaje de felpa y entró en el cuarto de baño la luz se colaba suavemente por el techo a través de delgadas teselas de transparente onyx y en la piscina de mármol brillaba el agua como una selenita se zampuzó apresuradamente hasta que las frescas olas tocaron garganta y pelo y luego hundió la cabeza como si hubiera querido borrar la mancha de vergonzoso recuerdo cuando salió se sintió casi tranquilo las exquisitas condiciones físicas del momento lo habían señoreado como pasa a menudo en el caso de naturalezas muy finamente formadas pues los sentidos como el fuego pueden lo mismo purificar que destruir luego del desayuno se arrellanó en un diván y encendió un cigarrillo sobre la repisa de la chimenea encuadrada en exquisito brocado viejo estaba una gran fotografía de civil amerton como la vio por primera vez en el baile de lady noel la pequeña y exquisitamente modelada cabeza se inclinaba con trabajo hacia un lado como si la delgada garganta de junco apenas pudiera sustentar el peso de tanta belleza los labios estaban un sí es no es apartados y parecían forjados para dulce música y toda la tierna pureza de la nubilidad se asomaba maravillada en los soñadores ojos con su suave y floja túnica de crespón de china y su gran abanico de forma de hoja fingía una de esas figurillas que se encuentran en los boscajes de olivos de tanagra y había un toque de gracia griega en su postura y actitud no era pequeña era perfectamente proporcionada cosa rara en una época en que tantas mujeres son o muy altas o insignificantes a la sazón que lord arturo la miraba rebosaba de la terrible piedad que nace del amor sintió que casarse con ella con la sentencia del asesinato suspendida sobre su cabeza sería una traición como la de judas un pecado peor que cualquiera de los que soñó borgia qué felicidad podría haber para ellos cuando podría ser llamado a cualquier hora a realizar la pavorosa profecía escrita en su mano qué manera de vida sería la suya mientras la fatalidad aún tuviera este espantoso suceso en la balanza el matrimonio debía ser diferido a toda costa estaba decidido aunque la amaba ardientemente y el simple roce de sus dedos cuando estaban sentados juntos hacía estremecerse de exquisito gozo cada uno de los nervios de su cuerpo no dejaba de reconocer con claridad dónde radicaba su deber y se daba cuenta de que no tenía derecho a casarse hasta haber cometido el asesinato perpetrado este podría aparecer ante el altar con civil a merton y depositar su vida en sus manos sin terror de obrar mal consumado el hecho la podía tomar en sus brazos seguro de que nunca tendría que sonrojarse de él de que nunca humillaría avergonzada la cabeza pero primeramente tenía que ser ejecutado y mientras más pronto mejor para ambos muchos en su lugar habrían preferido la senda florida de la tardanza a la empinada cuesta del deber pero lord arturo era demasiado concienzudo para poner el placer sobre el principio había más que pasión en su amor y civila era para él símbolo de todo lo que es bueno y noble por un momento experimentó natural repugnancia contra lo que era compelido a hacer pero pronto pasó su corazón le dijo que no era pecado sino sacrificio su razón le recordó que no le quedaba otro recurso tenía que elegir entre vivir para sí y vivir para los demás y aunque era sin duda terrible la tarea que le había sido impuesta sabía que no debía permitir que el egoísmo triunfara del amor tarde o temprano todos estamos llamados a decidir sobre el mismo resultado a cada uno de nosotros le es dirigida la misma pregunta a lord arturo le tocó temprano su turno antes de que su naturaleza hubiera sido pervertida por el sí mismo calculador de la edad madura o hubiera sido corroído su corazón por el egotismo somero y de buen tono de nuestros días y no titubeó en cumplir con su deber afortunadamente para él no era un mero soñador o un ocioso diletante si lo hubiera sido habría vacilado como hamlet y habría tolerado que la irresolución frustrase su propósito pero él era esencialmente práctico la vida para él significaba acción más bien que pensamiento tenía la más rara de las cosas sentido común los insensatos turbios sentimientos de la víspera se habían disipado por completo a la sazón y pensó con un sentimiento rayano la vergüenza en sus locos vagabundeos de calle en calle en su terrible agonía de emoción la misma sinceridad de sus sufrimientos se los hacía aparecer irreales ahora se maravillaba de haber sido estúpido hasta el grado de desvariar y disparatar acerca de lo inevitable la única cuestión que lo perturbaba entonces era a quién haría desaparecer pues no se le ocultaba el hecho de que el asesinato como las religiones del mundo pagano requiere una víctima al mismo tiempo que un sacerdote como no era un genio no tenía enemigos y reconoció que no era la oportunidad de satisfacer ningún pique o desagrado personal supuesto que la misión en que estaba empeñado era de grande y grave solemnidad hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de papel y después de cuidadosa consideración se decidió en favor de lady clementina bouchamp una buena anciana que habitaba en carthorn street y era su prima segunda por la línea colateral materna siempre había querido mucho a lady clementina como todos la llamaban y siendo muy rico por haber entrado en posesión de los bienes de lord rugby cuando llegó a la mayor edad no había posibilidad de obtener ninguna vulgar ventaja pecuniaria por la muerte en resolución cuanto más reflexionaba sobre el asunto tanto más le parecía ser ella la persona indicada y sintiendo que todo plazo sería injusto para sibila determinó hacer sus preparativos sobre la marcha lo primero que había que hacer era ajustar cuentas con el quiromántico por tanto se sentó a un pequeño escritorio sheraton que estaba cerca de la ventana firmó un cheque por ciento cinco libras pagadero a la orden de mister séptimus potchers y poniéndolo en una cubierta le ordenó a su criado que lo llevara a west moon street telefoneó luego al establo pidiendo su hansom y se vistió para salir al trasponer los umbrales del cuarto volvió los ojos al retrato de sibila merton y juró que sucediera lo que sucediese nunca le diría lo que iba a hacer por ella sino guardaría el secreto de su sacrificio oculto en su corazón camino de buckingham se detuvo en casa del florista y envió a sibila un hermoso cesto de narcisos de delicados pétalos blancos y atónitos ojos de faisán y al llegar al club se dirigió derechamente a la librería sonó el timbre y le pidió al criado una limonada y un libro sobre toxicología había decidido sin apelación que el veneno era el único medio que adoptar en este molesto asunto todo lo que fuera violencia personal le era en extremo desagradable y además deseaba no asesinar a lady clementina de ningún modo que atrajera la atención pública porque detestaba la idea de ser adulado en casa de lady windermere o ver figurar su nombre en los vulgares periódicos de sociedad tenía que pensar también en los padres de sibila que eran gente un tanto anticuada y podrían quizás objetar el matrimonio si ocurría algo que tuviese los visos de un escándalo aunque estaba seguro de que si les dijera todos los hechos del caso serían los primeros en apreciar los motivos que lo habían movido lo asistían todas las razones para decidirse por el veneno era salvo seguro y quieto y excusaba la necesidad de penosas escenas contra las cuales como muchos ingleses tenía arraigada aversión sobre la ciencia de los venenos no sabía absolutamente nada y como el criado no fuera capaz de encontrar en la biblioteca sino la guía raf y el magazine bailey examinó en persona los estantes y al fin encontró una edición elegantemente encuadernada de la farmacopea y un ejemplar de la toxicología de erskine publicada por sir matthew wright presidente del real colegio de médicos y uno de los miembros más antiguos de buckingham elegido equivocadamente por algún otro contratiempo que encolerizó de tal modo al comité que cuando el verdadero sujeto se presentó fue rehusado por unanimidad lord arturo quedó bastante sorprendido de los términos técnicos usados en ambos libros comenzaba a pesarle de no haber consagrado más dedicación a sus clásicos en oxford cuando encontró en el segundo volumen de erskine un estudio muy interesante y completo sobre las propiedades de la conitina escrito en inglés bastante claro le pareció que era precisamente el veneno que quería era rápido en verdad casi inmediato en sus efectos absolutamente sin dolor y tomado en la forma de una cápsula de gelatina el medio recomendado por sir matthew de ninguna manera desagradable al paladar en consecuencia tomó nota en el puño de su camisa de la cantidad necesaria para una dosis fatal volvió a poner los libros en su sitio y se dirigió calle arriba de saint james a la famosa farmacia de la famosa farmacia que atendía siempre en persona a la aristocracia quedó no poco sorprendido de la demanda y muy diferentemente murmuró algo acerca de la necesidad de un certificado médico sin embargo tan pronto como lord arturo le explicó que era para un gran mastín noruego de que estaba obligado a desembarazarse porque mostraba síntomas de incipiente hidrofobia y aún había mordido dos veces al cochero en las pantorrillas se dio por perfectamente satisfecho elogió a lord arturo por sus maravillosos conocimientos sobre toxicología y preparó la receta en el acto lord arturo colocó la cápsula en una pequeña bombonera de plata que vio en un escaparate en arrojó la fea caja de píldoras de pesley humby y se dirigió inmediatamente a la casa de lady clementina y bien me sié le move su ché exclamó la anciana cuando lo vio entrar en el cuarto porque no has venido a verme en tanto tiempo querida lady clem porque no he tenido tiempo contestó sonriendo lord arturo supongo que andarás todo el día con missy vilamerton comprando trapos y hablando de nonadas no comprendo por qué la gente hace tanta alaraca cuando va a casarse en mis tiempos no pensábamos nunca en picotear y arrullar en público o en privado por tal motivo le aseguro a usted que no he visto a sibyla en veinticuatro horas lady clem por lo que yo sé pertenece enteramente a su modisto naturalmente es la única razón por la que vienes a ver a una fea vieja como yo me maravillo de que no escarmentéis vosotros los hombres en effet de folie per moi que aquí me tienes reumática con el semblante contrahecho y agrio el carácter como que si no fuera por lady jansen que me envía las peores novelas francesas que puedo encontrar no sé cómo podría pasar el día los doctores no sirven para otra cosa que para sacarnos el dinero no pueden curarme al menos de mis asedías le traigo a usted un remedio para esa enfermedad lady clem repuso lord arturo con gravedad es algo maravilloso inventado por un americano no me gustan los inventos americanos arturo estoy segura de que hace poco leí algunas novelas americanas y eran completamente disparatadas pero en esto no hay disparate lady clem le aseguro a usted que es un remedio perfecto prométame usted que lo probará y lord arturo sacó la cajita de su bolsa y se la dio la caja es encantadora arturo es realmente un regalo eres muy amable es esta la maravillosa medicina parece un bombón voy a tomarla enseguida por dios lady clem exclamó lord arturo tomándole la mano no haga usted tal cosa es un remedio homeopático y si lo toma usted sin tener asedías puede hacerle mucho mal espere usted hasta que le dé un ataque y tómelo entonces se asombrará usted de los resultados me gustaría tomarlo ahora dijo lady clementina viendo al trasluz la pequeña cápsula transparente con su flotante burbuja de aconitina líquida ha de ser deliciosa la verdad es que aunque detesto a los doctores me encantan las medicinas la guardaré sin embargo hasta mi próximo ataque cuándo será preguntó lord arturo con ahínco será pronto espero que no será en una semana ayer por la mañana me atormentó mucho pero una nunca sabe pero está usted segura de tener uno antes de fin de mes lady clem debo que así sea pero qué amable estás hoy arturo si vila te ha reformado mucho de veras y ahora vete porque he invitado a comer a unas cuantas personas aburridas que no murmuran y estoy cierta de que si no duermo ahora no podré mantenerme despierta durante la comida adiós arturo mis recuerdos a sibila y muchísimas gracias por la medicina americana no se le olvide a usted tomarla lady clem repuso lord arturo levantándose de su asiento por supuesto que no tonto te agradezco mucho que te hayas acordado de mí y ya te escribiré diciéndote si necesito más lord arturo salió de la casa muy contento y experimentando una sensación de inmenso alivio en la noche tuvo una entrevista con sibila merton le dijo que había sido colocado de improviso en una posición de terrible dificultad de la cual no lo harían cejar ni el honor ni el deber le dijo que el matrimonio debía diferirse por entonces porque hasta que no saliera de aquel espantoso atolladero no era libre le suplicó que tuviera confianza en él y no abrigar a dudas sobre el porvenir todo saldría bien pero era menester tener paciencia la escena ocurrió en el invernadero de la casa de mister merton en park lane donde lord arturo comió como de costumbre sibila nunca había parecido más contenta y por un momento lord arturo había sido tentado a desempeñar el papel del cobarde escribirle a lady clementina acerca de la píldora y dejar que prosiguiera el asunto del matrimonio como si no existiera un tal mister potchars en el mundo al fin su bondad natural pronto recobró su imperio y no titubeó al menos cuando sibila se arrojó llorando en sus brazos la belleza que había conmovido sus sentidos había tocado también su conciencia sintió que destrozar una vida tan bella por unos cuantos meses de placer sería cometer un yerro permaneció con sibila hasta cerca de media noche confortándola y siendo confortado a su vez y al día siguiente muy temprano salió para venecia después de escribir una varonil firme carta a mister merton acerca del necesario aplazamiento del matrimonio capítulo iv el crimen de lord arturo savile de oscar wilde capítulo iv en venecia encontró a su hermano lord surviton que había venido de corfú en su yate los dos hermanos pasaron juntos dos deliciosas semanas por la mañana iban a caballo al lido o se deslizaban en los verdes canales en sus largas góndolas negras en la tarde agasajaban a bordo a sus amigos y en la noche comían en florian y fumaban innumerables cigarrillos en la piazza lord arturo sin embargo no era completamente feliz todos los días recorría la columna de defunciones en el times esperando ver la noticia de la muerte de lady clementina pero siempre quedaba desilusionado comenzó a temer que le hubiera ocurrido algún accidente y a menudo le pesó de haberle impedido tomar la aconitina cuando demostró tantos deseos de probar sus efectos las cartas de civila además aunque rebosantes de amor confianza y ternura eran con frecuencia muy tristes y a veces solía pensar que se había separado de ella para siempre transcurridas dos semanas lord surviton se aburrió de venecia y determinó recorrer la costa de ravena por haber oído hablar de la interesante casa de volatería en el pineto al principio lord arturo rehusó ir categóricamente pero surviton a quien quería mucho lo convenció al fin de que si permanecía solo en dunieli se fastidiaría mortalmente y el día 15 partieron por la mañana a impulsos de un fuerte viento nordeste y en un mar un tanto picado el deporte era excelente y la vida al aire libre devolvió el color a las mejillas de lord arturo pero hacia el 22 se puso inquieto por lady clementina y a pesar de las reconvenciones de surviton tornó en ferrocarril a venecia en poniendo los pies en los peldaños del hotel al bajar de la góndola el propietario le salió al encuentro con un fajo de telegramas lord arturo se los arrebató de la mano y los abrió el éxito había sido completo lady clementina había muerto repentinamente la noche del 17 su primer pensamiento fue para y le envió un telegrama anunciándole su vuelta inmediata a londres le dio órdenes a su criado de empacar sus cosas para la noche le mandó a sus gondoleros el quíntuplo de su salario y corrió a su cuarto con ligeros pies y alegre corazón allí encontró tres cartas una de civila llena de simpatía y de condolencia las otras eran de su madre y del abogado de lady clementina parecía que la anciana había comido con la duquesa aquella misma noche deleitado a todos con sus ocurrencias y espíritu pero se había retirado algo temprano quejándose de hace días al día siguiente la encontraron muerta en su cama sin haber tenido ningún sufrimiento en apariencia enseguida llamaron a sir matthew rey pero por supuesto no había nada que hacer y la debían enterrar el 22 en buchamp shalcott días antes de morir había hecho su testamento y dejado a lord arturo su casita en curson street y todos sus muebles efectos personales y cuadros con excepción de su colección de miniaturas que destinaba a su hermana lady margaret rofford y su collar de amatistas que legaba a civila merton la propiedad no era de gran valor pero mr mansfield el abogado deseaba vehementemente que lord arturo tornara sobre la marcha si era posible por haber muchas cuentas que saldar pues lady clementina nunca había sido regular en sus pagos lord arturo se conmovió mucho porque lady clementina se había acordado de él con tanto cariño y reconoció que en gran parte era obra de mister potcher su amor por civila sin embargo dominó sus demás emociones y la conciencia de que había cumplido con su deber le dio paz y consuelo cuando llegó a shering cross se sintió perfectamente feliz los mertons lo recibieron con mucho agrado civila le hizo prometer que nunca permitiría que hubiera algo que los separara y quedó fijado el matrimonio para el de junio la vida le pareció una vez más brillante y hermosa y le volvió su antigua alegría cierta vez que fue a cursan street en compañía de civila y del abogado de lady clementina quemando paquetes de cartas desteñidas y desembarazando de basura los cajones la joven lanzó de improviso un grito de delicia que encontraste civila le preguntó lord arturo apartando los ojos de su tarea y sonriendo esta preciosa bombonera de plata arturo verdad que es muy bonita regálamela creo que no me sentarán las amatistas sino hasta que tenga más de ochenta años era la caja que había contenido la aconitina lord arturo se sorprendió y se sonrojó ligeramente casi había olvidado lo que había hecho y le pareció una curiosa coincidencia que civila por quien había padecido aquella terrible ansiedad fuera la primera en recordársela por supuesto que te la regalo civila yo fui quien se la dio a lady clem gracias arturo y el bombón también no tenía idea de que a lady clementina le gustaran los dulces creía que era demasiado intelectual lord arturo se puso intensamente pálido y una idea horrible cruzó por su mente bombón civila qué quieres decir dijo con lenta áspera voz hay uno nada más que uno está muy viejo y polvoso y no tengo la menor intención de comérmelo qué te pasa arturo estás muy pálido lord arturo cruzó el aposento apresuradamente y se apoderó de la caja dentro estaba la cápsula ambarina con su burbuja envenenada después de todo lady clementina había muerto de muerte natural la impresión del descubrimiento era demasiado fuerte para él arrojó la cápsula en el fuego y se hundió en el sofá prorrumpiendo en un grito de desesperación el crimen de lord arturo savile de oscar wild esta grabación de librivox es de dominio público capítulo v mr merton quedó muy contrariado por el segundo aplazamiento del matrimonio y lady julia que ya había mandado hacer su vestido para la boda intrigó cuanto estuvo en su poder para que civila rompiese el compromiso pero aunque civila amaba asendradamente a su madre había puesto toda su vida en manos de lord arturo y nada de lo que lady julia pudiera decir la haría vacilar en su fe en cuanto a lord arturo hubieron de pasar largos días para que se repusiese de su terrible desilusión y por algún tiempo sus nervios estuvieron trastornados su excelente sentido común pronto se afirmó sin embargo y su sano práctico entendimiento no lo dejó mucho tiempo en la duda acerca de lo que había de hacer puesto que el veneno había sido un fracaso completo la dinamita o alguna otra forma de explosivo era de fijo lo que habría que ensayar en consecuencia volvió a recorrer la lista de sus amigos y parientes y después de cuidadosa consideración determinó volar a su tío el de anne de chichester el de anne hombre de gran cultura e instrucción era muy aficionado a los relojes y tenía una maravillosa colección de ellos desde el siglo 15 hasta la fecha y le pareció a lord arturo que esta manía del buen de anne le ofrecía una excelente oportunidad para llevar a cabo su propósito donde procurarse una máquina explosiva era sin embargo asunto muy distinto el directorio de londres no le proporcionó informes sobre la materia y creyó que era inútil ocurrir a scotland yard en busca de ellos porque nunca sabían nada acerca de los manejos de la facción dinamitera sino hasta después de verificada una explosión y aun entonces muy pocos súbito pensó en su amigo rouvaloff un joven ruso de tendencias muy revolucionarias a quien había conocido en el invierno en casa de lady windermann se suponía que el conde rouvaloff estaba escribiendo una historia de pedro el grande y que había venido a inglaterra con el objeto de estudiar los documentos relativos a la residencia de aquel zar en este país como carpintero de navío pero se sospechaba en todas partes que era un agente nihilista y no cabía duda de que la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en londres lord arturo pensó que era el hombre que había menester para su propósito y se dirigió una mañana a su alojamiento en bloomsbury a pedirle su consejo y auxilio entonces está usted tomando en serio la política exclamó el conde rouvaloff cuando lord arturo le hubo dicho el objeto de su misión pero lord arturo que detestaba toda clase de jactancias se sintió compelido a declararle que no tenía el más pequeño interés en las cuestiones sociales y quería la máquina explosiva para un simple asunto de familia que sólo a él le importaba el conde rouvaloff lo miró con asombro por algunos instantes y viendo en seguida su seriedad escribió unas señas en un pedazo de papel lo selló y se lo tendió al través de la mesa scotland yard daría algo por conocer esta dirección querido amigo no la tendrá exclamó riendo lord arturo y después de estrechar efusivamente la mano del joven ruso corrió escalera abajo examinó el papel y le ordenó al cochero que fuera a sojo square allí lo despidió y siguió por greek street hasta llegar a un sitio llamado bales court pasó bajo el arco y se encontró en un extraño callejón sin salida que en apariencia estaba ocupado por una lavandería francesa porque se veía una verdadera red de ropa tendida de casa en casa y había un revoloteo de lino en el aire de la mañana se encaminó directamente hasta el fondo y llamó en una pequeña casa verde después de alguna demora durante la cual cada ventana de la fachada se convirtió en una masa indistinta de caras escudriñadoras abrió la puerta a un extranjero un tanto safio que le preguntó en un muy mal inglés que deseaba lord arturo le tendió el papel que el conde rouvalov le había dado cuando el hombre lo vio se inclinó e invitó a lord arturo a entrar en una sala sucia del entresuelo y a poco herr winkelkoff como se le llamaba en inglaterra apareció en el cuarto con una servilleta muy manchada de vino en torno del cuello y un tenedor en la mano izquierda el conde rouvalov me ha dado una carta de presentación para usted dijo lord arturo inclinándose y deseo que tengamos una corta entrevista sobre negocios me llamo smith mr robert smith y quiero que me proporcione usted un reloj explosivo mucho gusto de conocer a usted lord arturo contestó riendo el jovial alemán no se alarme usted mi deber es conocer a todo el mundo y me acuerdo de haberlo visto a usted una vez en casa de lady windermere espero que estará sin novedad quiera usted sentarse conmigo mientras acabo de almorzar hay un paté excelente y mis amigos son tan amables que dicen que mi vino del rin es mejor que el que se sirve en la embajada alemana y antes de que lord arturo se reportara de la sorpresa de ser reconocido se vio sentado en el cuarto vecino saboreando el más delicioso marco brunner en un vaso amarillo pálido marcado con el monograma imperial y charlando de la más amistosa manera con el famoso conspirador los relojes explosivos observó herr no son buenos para la exportación extranjera porque aunque logren pasar la aduana el servicio de trenes es tan irregular que de ordinario estallan antes de llegar a su destino si esto no obstante quiere usted uno para uso doméstico puedo proporcionarle un artículo excelente asegurándole que quedará satisfecho del resultado puedo saber para quién es si es para la policía o para alguien relacionado con scotland yard temo no poder hacer nada por usted los detectives ingleses son nuestros mejores amigos y me he convencido siempre de que contando con su estupidez se puede hacer lo que se quiera no puedo sacrificar a ninguno le aseguro a usted dijo lord arturo que no tiene nada que ver con la policía en una palabra el reloj está destinado al deán de chichester dios mío no tenía yo idea de que nutriera usted sentimientos tan vehementes en materia de religión hoy por hoy pocos jóvenes los poseen temo que pondere usted herr winkelkoff respondió lord arturo sonrojándose la verdad es que no entiendo nada acerca de teología entonces se trata de un asunto puramente privado puramente privado herr winkelkoff se encogió de hombros y salió del aposento volviendo a los pocos instantes con una esfera de dinamita como del diámetro de un penique y un precioso reloj francés rematado por una figura de bronce de la libertad hollando la hidra del despotismo el semblante de lord arturo se iluminó al verlo esto es precisamente lo que quiero y ahora dígame usted cómo funciona ja ja ese es mi secreto contestó herr winkelkoff contemplando su invento con legítimo aire de orgullo hágame usted saber cuándo desea que estalle y arreglaré la máquina al momento bueno hoy es martes y si la pudiera enviar usted en seguida imposible tengo mucho que hacer para algunos de mis amigos en moscú sin embargo la podría mandar mañana oh será a tiempo repuso lord arturo cortésmente si se entrega mañana por la noche o el jueves en la mañana en cuanto al momento de la explosión que estalle el viernes a mediodía en punto el de anne siempre está en casa a esa hora el viernes a mediodía repitió herr winkelkoff y escribió una nota a este propósito en un libro grande que estaba en una mesa cerca de la chimenea y ahora dijo lord arturo levantándose de su asiento sírvase usted decirme cuánto le debo es una cosa tan insignificante lord arturo que no vale la pena cobrarla la dinamita cuesta de siete a seis peniques el reloj tres libras diez chelines y el coche cosa de cinco chelines tengo mucho gusto en servir a cualquier amigo del conde pero la molestia de usted herr winkelkoff oh ningona es un placer para mí no trabajo por dinero vivo enterramente para mi arte lord arturo puso cuatro libras dos chelines seis peniques sobre la mesa le dio las gracias al alemán por su amabilidad y habiendo logrado declinar una invitación para conocer a unos anarquistas en un té carne el sábado siguiente salió de la casa y se encaminó al parque pasó dos días en un estado de gran excitación y el viernes a mediodía se encaminó a buckingham en busca de noticias durante toda la tarde el estólido conserje se mantuvo despachando telegramas de distintas partes del país comunicando los resultados de las carreras de caballos los veredictos de los procesos de divorcio el estado del tiempo y cosas por el estilo en tanto que el aparato transmitía cansados detalles acerca de una sesión de toda la noche en la cámara de los comunes y de un ligero pánico en la bolsa a las cuatro aparecieron los diarios de la noche y lord arturo penetró en la biblioteca con el polmon el saint james el glove y el eco con inmensa indignación del coronel goodchild que quería leer la crónica de un discurso que había pronunciado en la mañana en mansion house sobre las misiones sudafricanas y la conveniencia de tener obispos negros en cada provincia y por una u otra razón tenía ciertos prejuicios contra el evening news ninguno de los diarios contenía la más ligera alusión a chichester y lord arturo supuso que la tentativa había fracasado fue un terrible golpe para él y por algún tiempo estuvo muy enervado herr winkelkopf a quien fue a ver al día siguiente lo recibió con prolijas excusas y le ofreció proporcionarle otro reloj gratis o una caja de nitroglicerina a precio de costo pero había perdido la fe en los explosivos y el mismo herr winkelkopf admitió que todo estaba tan adulterado que no podía conseguirse ni dinamita pura el alemán aún concediendo que la maquinaria podía haber tenido algún defecto no dejaba de abrigar esperanzas de que aún estallaría el reloj y puso como ejemplo el caso de un barómetro que envió en una ocasión al gobernador militar de odessa que aunque preparado para hacer explosión en 10 días no lo había hecho sino en algo así como 3 meses es verdad que cuando tal cosa ocurrió no consiguió otra cosa que hacer pedazos a una criada porque el gobernador había salido de la ciudad 6 semanas antes pero al menos demostraba que la dinamita como fuerza destructora bajo la dirección de la mecánica era un agente poderoso aunque un tanto informal lord arturo quedó un poco consolado con esta consideración pero aún entonces estaba condenado a la desilusión porque dos días después en los momentos en que subía la escalera la duquesa lo llamó a su aposento y le enseñó una carta que acababa de recibir del de anato juana escribe cartas encantadoras le dijo la duquesa debes leer la última es casi tan buena como las novelas que maddie nos envía lord arturo tomó la carta en sus manos decía así de anato de chichester 27 de mayo mi querida tía muchas gracias por la franela para la sociedad dorcas y también por la cretona convengo con usted en que es un disparate que no usen lindas cosas pero todo el mundo es tan radical e irreligioso ahora que es difícil hacerles comprender que no deben comportarse y vestirse como las clases superiores no sé a lo que hemos llegado como papá ha dicho a menudo en sus sermones vivimos en una época de escepticismo nos hemos divertido mucho con un reloj que un admirador desconocido le mandó a papá el martes de la semana pasada llegó de londres en una caja de madera flete pagado y papá cree que debe haber sido enviado por alguien que leyó su notable sermón es licencia la libertad porque en el tope del reloj había una figura de mujer que según papá tenía el gorro de la libertad en la cabeza yo no creo que le sentara muy bien pero papá dijo que era histórico y supongo que tenía razón párker lo desempacó y papá lo puso en la repisa de la biblioteca donde estábamos sentados todos los viernes por la mañana cuando al dar las doce oímos un traquido salió una pequeña humareda del pedestal de la figura y la diosa de la libertad cayó al suelo y se rompió las narices en el guardafuego maría se alarmó mucho pero se veía tan ridícula que jacobo y yo prorrumpimos en carcajadas y hasta papá lo festejó mucho cuando lo examinamos encontramos que era una especie de despertador y que si se pone a cierta hora y se coloca una poca de pólvora y una cápsula bajo un pequeño martillo estalla en el instante que se quiera papá dispuso que no se quedara en la biblioteca porque hacía ruido y en consecuencia reggie se lo llevó a la escuela y no hace otra cosa que estallar todo el día crees que le gustaría uno a arturo para regalo de boda creo que están muy de moda en londres papá dice que serán de mucho provecho porque prueban que la libertad no puede durar sino debe caer papá cuenta que la libertad se inventó en tiempo de la revolución francesa lo cual parece horrible ahora tengo que ir a dorcas donde les leeré la instructiva carta de usted qué cierta es la idea de usted querida tía de que en su clase de vida lleven lo que no les sienta debo decir que es absurda su inquietud por los vestidos cuando hay cosas tan importantes en este mundo y en el próximo me alegro mucho de que le quedara a usted bien su papelina floreada y que no se desgarrara su encaje me pondré el miércoles en la casa del obispo el vestido de satín amarillo que me dio usted tan bondadosamente y creo que se verá muy bien llevará usted moños o no shennings dice que todos llevan moños ahora y que el refajo debe ser escarolado reggie acaba de tener otra explosión y papá ha mandado que lleven el reloj a la caballeriza no creo que le guste a papá tanto como al principio aunque le halaga mucho que le hayan enviado un juguete tan bonito y tan ingenioso esto demuestra que la gente lee sus sermones y los aprovecha papá les envía sus recuerdos a los que unimos los nuestros jacobo reggie y maría y deseando que tío cecilio siga mejor de la gota créame usted querida tía su muy afectuosa sobrina jane percy posdata hágame usted favor de aconsejarme acerca de los moños shennings insiste en que están de moda lord arturo se veía tan serio y desdichado por la carta que la duquesa prorrumpió en carcajadas querido arturo exclamó no te volveré a enseñar nunca la carta de una señorita qué le contesto acerca del reloj pienso que es un magnífico invento y querría tener uno no me lo parece contestó lord arturo con triste sonrisa y después de besar a su madre salió del aposento cuando estuvo arriba se hundió en un sofá y sus ojos se llenaron de lágrimas había hecho cuanto había podido por cometer el asesinato pero en dos ocasiones había fracasado y no por falta suya había tratado de cumplir con su deber pero parecía que el destino se había vuelto traidor lo oprimía el sentido de la esterilidad de las buenas intenciones de la futilidad de tratar de ser bueno quizá sería mejor romper el matrimonio si vila sufriría es cierto pero el sufrimiento no podría viciar una naturaleza tan noble como la suya en cuanto a él qué importaba hay siempre una guerra donde puede morir un hombre algo a lo que un hombre puede consagrar su vida y como la vida no tenía placer para él tampoco la muerte le inspiraba terror que el destino ejecute su condena él no se movería para ayudarlo a las siete y media se vistió y se dirigió al club allí estaba surbiton con un grupo de amigos y se vio obligado a comer con ellos su conversación trivial y chistes vanos no lo interesaron y tan pronto como se sirvió el café los dejó inventando un compromiso para retirarse en el momento de salir del club el portero le entregó una carta era de winkelkoff que lo invitaba a ver al día siguiente una sombrilla explosiva que estallaba al abrirla era el último invento y acababa de llegar de génova hizo pedazos la carta había determinado no hacer nuevos experimentos vagó por las márgenes del támesis y se sentó durante horas a la orilla del río la luna se asomaba al través de una crin de tostadas nubes como si fuera un ojo de león é innumerables estrellas tachonaban la hueca bóveda como polvo de oro esparcido en purpúreo dombo de tiempo en tiempo una lancha se balanceaba en la turbia corriente y se retiraba con la marea en tanto que las señales del ferrocarril se trocaban de verdes en escarlata cuando los trenes pasaban chirriando por el puente a poco sonaron las doce en la alta torre de westminster y a cada sonido del bronce sonoro la noche parecía temblar luego las luces del ferrocarril se extinguieron esplendió como un rubí una lámpara solitaria y el rumor de la ciudad se hizo más débil a las dos se levantó y enderezó sus pasos hacia black frears qué irreal parecía todo como un sueño extraño las casas del otro lado del río parecían construidas de sombra se hubiera dicho que plata y sombra habían modelado el mundo de nuevo el gran dombo de saint paul parecía como una burbuja al través del aire obscuro al aproximarse a la aguja de cleopatra vio a un hombre reclinado sobre el parapeto y cuando estuvo más cerca el hombre alzó los ojos y sobre su cara se proyectó toda la luz del gas era mister potchers el quiromántico nadie hubiera podido equivocar el graso flácido semblante los anteojos guarnecidos de oro la tenue sonrisa enfermiza la boca sensual lord arturo se detuvo lo asaltó una idea brillante y se acercó poco a poco en un momento había hecho presa de mister potchers por las piernas y lo había arrojado al támesis un grosero juramento un ruidoso zampuso y todo permaneció quieto lord arturo miró ansiosamente pero no pudo distinguir del quiromántico sino un sombrero alto que bailaba en un remolino alumbrado por la luna en breve se sumergió también y no quedó huella visible de mister potchers durante un momento se le figuró ver la fornida contrahecha figura pugnando por asirse de la escalera del puente y lo acometió un horrible sentimiento de fracaso pero no fue sino una reflexión que se disipó cuando la luna brilló detrás de una nube al fin parecía haber realizado el decreto del destino exhaló profundo suspiro de alivio y el nombre de sibila le vino a los labios ha soltado usted algo señor de improviso dijo una voz detrás de él volvió la cara y vio a un policía con una linterna nada de importancia contestó sonriendo y llamando a un hansom que pasaba montó en él y le dio al cochero la dirección de belgrave por algunos días osciló entre la esperanza y el temor había momentos en que casi esperaba que mister potchers entrara en el cuarto y en ocasiones pensaba que el destino no podía ser tan injusto con él fue dos veces a la casa del quiromántico en westmond street pero no pudo resolverse a tocar el timbre anhelaba la certidumbre y tenía miedo de ella vino al fin estaba sentado en el fumadero del club tomando té y oyendo la crónica un tanto cansada de surbiton acerca de la última canción cómica de gaieti cuando entró el criado con los periódicos de la noche tomó el saint james y estaba ojeando negligentemente sus páginas cuando este extraño encabezado atrajo su vista suicidio de un quiromántico se puso pálido de excitación y comenzó a leer el párrafo decía así ayer a las siete de la mañana fue arrojado a la orilla de greenwich en frente de ship hotel el cuerpo del eminente quiromántico mr septimus r rochers hacía días que faltaba el desdichado caballero y en los círculos quirománticos se sentía considerable ansiedad por su salud se supone que se suicidó bajo la influencia de un trastorno mental producido por exceso de trabajo y el médico legista del jurado dio esta tarde un dictamen al efecto mr potchers acababa de terminar un prolijo tratado sobre la mano humana que se publicará muy pronto y sin duda llamará mucho la atención el finado tenía sesenta y cinco años y no parece que haya dejado ningún deudo lord arturo salió apresuradamente del club con el periódico aún en la mano con asombro del portero que en balde trató de detenerlo y se dirigió sobre la marcha a park lane sibila lo vió desde la ventana y algo le dijo que era portador de buenas noticias bajó corriendo a su encuentro y cuando vió su semblante adivinó que todo estaba bien querida sibila gritó lord arturo casémonos mañana loco no he mandado al menos hacer el cake dijo sibila riendo al mismo tiempo que lloraba el crimen de lord arturo savile de oscar wild esta grabación de librivox es de dominio público capítulo sexto cuando tres semanas más tarde se efectuó la boda saint peter estaba henchido de una verdadera turba de gente elegante el dean de chichester ofició de la manera más imponente y todos convinieron en que nunca habían visto pareja más hermosa que el novio y la novia estaban más que hermosos estaban felices nunca ni por un momento le pasó a lord arturo todo lo que había sufrido por sibila en tanto que ella por su parte le dio todo lo mejor que una mujer le puede dar a un hombre adoración ternura y amor para ellos la realidad no había matado a la novela siempre se sintieron jóvenes años después cuando ya habían tenido dos bellos niños lady windermere hizo una visita a alton priory un encantador y viejo lugar que había sido el regalo de boda del duque a su hijo y cierta tarde que estaba sentada con lord arturo bajo un tilo en el jardín viendo jugar al niño y a la niña en la avenida de los rosales como caprichosos rayos de sol tomó repentinamente la mano de sibila entre las suyas y le preguntó es usted feliz si vila ya lo creo que soy feliz lady windermere usted no lo es no tengo tiempo para hacerlo sibila siempre me gusta la última persona que me presentan pero por regla general tan pronto como la conozco me canso de ella no la satisfacen a usted sus leones lady windermere oh no los leones sólo son buenos para una estación tan pronto como se les corta la crin se vuelven las criaturas más tediosas además se comportan muy mal si una es realmente buena con ellos se acuerda usted de ese horrible mister potchers era un espantoso impostor naturalmente esto nada me importa y hasta cuando me pedía prestado dinero se lo perdonaba pero no pude tolerar que me hiciera la corte en realidad me ha hecho odiar la quiromancia ahora estoy por la telepatía es mucho más divertida no debe usted decir nada contra la quiromancia aquí lady windermere es el único asunto sobre el que no le gusta a arturo que se bromee le aseguro a usted que lo toma muy en serio quiere usted decir que cree en él sibila pregúntele usted lady windermere aquí está y lord arturo se acercó con un gran manojo de rosas amarillas en la mano y acompañado de sus hijos que bailaban en su derredor lord arturo mande usted lady windermere no vaya usted decirme que cree en la quiromancia por supuesto que sí creo contestó sonriendo pero por qué porque le debo toda la felicidad de mi vida murmuró arrojándose en una silla de mimbre qué le debe usted arturo le debo a sibila contestó dándole las rosas a su mujer y viéndola en los ojos violetas qué desatino exclamó lady windermere no he oído un desatino semejante en toda mi vida fin de el capítulo sexto fin de el crimen de lord arturo sabil de oscar wild traducido por efrén rebolledo leído para librivox por víctor villarraza corregido por el ciselwin voca nuestra sanación todos modificados guan guan